Música Estos son sus medias días, este es el club de amigos y club de oyentes de la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y radiosurestemadrid.com permítame que en este instante, en estos medios días viajeros hablamos precisamente eso, nuestro apartado turístico, nuestro apartado viajero de la sintonía de Onda Cero y déjeme querido amigo oyente, que en estos medios días lluviosos en Madrid permítame que nos vayamos directamente hasta primerísima línea de playa porque quiero ofrecerles una promoción realmente especial, realmente espectacular Atención porque tenemos apartamentos en alquiler por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes Apartamentos de uno, dos o tres dormitorios completamente amueblados en primerísima línea de playa por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes Piense usted en el puente de diciembre Piense usted amigo oyente, que bien lo va a pasar en primerísima línea de playa en una zona de España donde no existe el invierno donde prácticamente no llueve donde del verano pasamos a la primavera y de la primavera al verano Esa zona se llama el puerto de Mazarrón, en Mazarrón en Murcia Y sabe usted querido amigo o querida amiga, quien es la promotora de esta promoción espectacular que está revolucionando más de media España Pues ella es Natividad Meseguer, que se encuentra en el edificio Soltritón En el puerto de Mazarrón, en Mazarrón en Murcia El edificio Soltritón es el edificio, el nombre del edificio donde nosotros les ofrecemos estos apartamentos apartamentos en alquiler amueblados de uno, dos o tres dormitorios por 155 euros, dos semanas o 210 euros al mes Permítame que en este instante les presente a ella a la más bella, a Natividad Meseguer Natividad Meseguer, ¿cómo está usted? Bienvenida Buenos días, encantada de hablar con vosotros Buenos días, buenos medios días, bueno, buenos días Oye, hace un día Sí Hoy no Hoy no Hoy el mar está con olas Hoy el mar está con olas Pequeñas pero olas O sea, lo que Y el color, ¿cómo es el color? Anda El color del mar, déjeme que lo piense Hoy puede ser gris perla No No El color, azul No Amarillento No Azul mediterráneo No ¿Tampoco? No Ahora no le voy a decir el color del mar Para que se fastidie El mar no es azul mediterráneo No, 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 el mar tiene muchos colores Verdoso Justamente aquelito usted, señor Verdoso amarillento es el color No, no, no Verdoso, verdoso Verde mar Verde alabanjado No, señor No Verde mar Verde mar Correcto Sí, porque De temperatura aproximadamente Por ejemplo En el día de ayer ¿Qué temperatura? Ayer que hizo aire Hizo un día precioso Pero hacía aire Entonces estuvimos a 25 grados Pero porque hacía aire Pero hizo un día precioso Ayer se estaba en el mar Fíjese que cosas tiene La naturaleza ¿Qué cosas? Hizo un aire terrible Y el mar estaba como un plato Oiga usted Como un plato Es que donde está usted Ubicada Tiene esa especie de Pues debe ser la ubicación Porque con el aire que hacía Era para que el mar Se hubiera salido de su sitio Pues no, señor El mar estaba Como le digo Como un plato Como un plato Claro que sí Pues mire usted Aquí en Madrid Lloviendo Lloviendo a cántaros Lloviendo Lloviendo Pero lloviendo a más no poder Aquí ha llovido esta noche pasada Ha llovido Ha llovido esta noche pasada Un chaparrón Pequeñito Pero bueno Mire Se ha lavado las plantas Y mire muy bien Muy bien Bueno pues exactamente Hay amigos oyentes Es donde nosotros les ofrecemos Esta promoción especial Apartamentos en alquiler Por 155 euros Dos semanas O 210 euros al mes Amueblados de uno Dos o tres dormitorios Y usted se preguntará ¿Y cómo vamos Hasta la misma puerta Del edificio Tritón En el puerto de Mazarrón En Mazarrón en Murcia? Bueno pues Se lo va a explicar Natividad Meseguer De una forma muy rápida Y muy concisa Sí señor ¿Cómo vamos Hasta la puerta? Pues mire Cuando sale Me gusta la pregunta Cuando sale De la comunidad de Madrid Va llegando a la comunidad de Murcia Se va quedando Para la autovía de Andalucía Y cuando Está en la autovía Ya pasa Llega a un pueblecito Que se llama Alhama de Murcia Lo pasa No lo cruza Lo pasa Ahí está La factoría El pozo Y a kilómetro y medio Ya tiene la salida Puerto de Mazarrón Ya no se tiene que preocupar Las indicaciones De la carretera De la autovía Le llevan A la puerta Está de Sol Tritón El edificio Sol Tritón Amigos oyentes Donde nosotros Les estamos alquilando Apartamentos en alquiler Por 210 euros al mes O 155 euros Dos semanas ¿Cómo son estos apartamentos? Natividad Pues mire Son muy coquetos Lo primero Lo segundo Y principal Es que están situados Magníficamente En la misma orilla De la playa En la playa En la misma playa Dentro del apartamento Tienes unas vistas Que es una gozada Sentarse en la terraza Y ver ese más Bajo tus pies O sea que Eso es lo más bonito Que tienen Desde luego Y luego pues Están dotados De todos Son de uno Dos y tres dormitorios Y están equipados Para todo Mobiliario Tiene Dos habitaciones Salón Baño Cocina Lavadero Gas centralizado Y están dotados Por eso Dejen De ropa para la casa Homenaje de cocina Para pasar unas vacaciones Muy 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 a gusto Muy bien Claro porque son apartamentos Amigos oyentes Apartamentos por ejemplo Para personas con tiempo libre Apartamentos por ejemplo Para personas que quieran comenzar de cero Apartamentos Amigos oyentes Ideales para usted Si quiere usted pensar Si quiere usted disfrutar De este puente Buenas noches señora Buenas noches Apartamentos en alquiler Por ciento cincuenta y cinco euros Dos semanas O doscientos diez euros al mes ¿Hasta qué fecha aproximadamente Natividad? Hasta el quince de junio Hasta el quince de junio De dos mil diecisiete El diecisiete ¿Sí que sé? Doscientos diez No Si del diecisiete El diecisiete Claro Doscientos diez euros al mes Apartamentos amueblados De uno, dos o tres dormitorios Más barato es imposible ¿Por qué esta promoción tan especial? ¿Por qué tan baratito el precio? Pues digo Pues mire usted Porque tenemos un invierno En Mazarrón Que es una gozada Que es una maravilla Que no hay invierno Que es una primavera Muy, muy suave En donde la gente O se está bañando En donde los atardeceres Paseando por la orilla De la playa Es un lujo Y eso no lo ven Nuestros clientes De la comunidad de Madrid Que tenemos muchísimo En verano Y queremos Que no sea por el precio Por lo que no viene En invierno Teniendo tiempo libre Cualquiera puede venir A disfrutar Las tardes Y las mañanas Y los días Del puerto de Mazarrón En invierno Claro Apartamentos Amigos oyentes Maravillosos En alquiler Por 155 euros Dos semanas O 210 euros al mes Aproveche este ofertón Para personas jubiladas Para personas Con tiempo libre Para personas Que quieran comenzar de cero Para personas Que quieran echar raíces Mirando siempre al mar Amigos oyentes Apartamentos especiales En alquiler Por 155 euros Dos semanas O 210 euros al mes Y usted se preguntará ¿Y qué hacemos En el puerto de Mazarrón En Mazarrón En Murrocía Por ejemplo 15 días O un mes Hay muchísimas cosas Que hacer Muchos sitios Que visitar Pues mire Estamos muy bien ubicados Además de que No te da tiempo Porque Mazarrón Bueno Es un encanto Y tiene mil cosas Que ver Que visitar Tiene una gran Calas Que vamos Que paseando Llega a ella No tienes que Y luego estamos Muy bien ubicados Porque estamos Muy conectados Hay autobuses Para ir a Lorca A Calabaca de la Cruz A Calasparra A Murcia A Cartagena Cartagena está ahora Preciosa Preciosa Y Murcia Pues da muchísimo gusto De ir a verla Pero todo eso Lo hace en una mañana Hace una excursión De mañana Y a comer a casa Porque estamos Muy cerquita De todo Y a la hora De comer Amigos Allí Piense En comer En la terraza El edificio Tritón Mirando el mar Ese mar precioso Ese mar especial Desde la ubicación Que usted está En esa ubicación Maravillosa Imagínese Los despertares Mirando al mar Imagínese usted Los atardeceres Mirando al mar Solo O en compañía Sola O en compañía También Como decía aquel Muchas veces Queridos amigos Ollentes Para poder encontrarse Hay que perderse antes Y si es Mirando al mar Mejor Bajo el palio De la luz Apunte un teléfono De información 968 15 57 15 968 15 57 15 O vea los apartamentos Si lo desea En www.grupolameseguera.com Usted teclea www.grupolameseguera.com Y donde pone apartamentos En ese banner Hace usted un doble clic Y se dirige directamente Hasta el edificio Sol Tritón Pincha E Y esos son los apartamentos Esos son los apartamentos Que nosotros les alquilamos De uno, dos o tres dormitorios Amueblados Por 210 euros al mes O 155 euros Dos semanas Imagínese Imagínese Solo o en compañía 968 15 57 15 O www.grupolameseguera.com Una promoción que acaba Que termina el 15 de junio de 2017 Así que fíjese usted Si tiene tiempo En este puente O en estas próximas navidades O en enero O en febrero En marzo Abril En mayo Es que la oferta Es realmente Sugerente Durante todo este invierno 210 euros al mes O 155 euros Dos semanas ¿Qué va a comer usted? Natividad Hoy Ahí en Murcia Tiene usted productos De primerísima calidad Pues hoy Vamos a comer Tenemos el primer plato Arroz Y habichuelas Un potaje Arroz y habichuelas Un potaje murciano Oiga un potaje murciano Ese es el potaje estrella de Murcia Amigo El arroz con habichuelas ¿Cómo se hace un arroz con habichuelas? ¿Le echa usted conejo Al arroz con habichuelas? No, no Hombre El arroz y habichuelas Solo lleva Verduras Que lleva verduras Y las habichuelas Las patatas Y luego Se le pone el arroz Y ya está ¿Le echa usted Por ejemplo Chivo Al arroz? ¿Qué? Chivo Pues no Ni chico ni grande Nada ¿Le echa Le echa usted Al arroz Por ejemplo Pollo? Que no es arroz Es arroz Y habichuelas ¿Le echa usted por ejemplo A la paella guisantes? Sí señor Algunas veces O sea que entonces Igual que la valenciana No, no, no Es distinta Nuestra paella es distinta ¿Usted tiene habichuelas y arroz? Arroz y habichuelas Habichuelas Y arroz con habichuelas Y de segundo ¿Qué va a comer usted de segundo En el hotel? Pues mire Ahora está saliendo Mucha leche Y ahora mismo Han traído Una caja de leche Preciosa Pues vamos a comer Le echa De varias Hecha de varias maneras Al ajo pescador A la murciana Vamos a la plancha Se van a por Porque ha venido Ahora mismo del mar Y hay que comerse Hoy Que cuando está riquísimo Claro Y de postre Porque saben ustedes Amigos oyentes Que Natividad Meseguer Es la campeona De repostería de España En el año 1800 Más o menos Más o menos ¿De postre ¿Qué va a comer usted Natividad? Pues de postre Yo nada Porque yo no como postre Hace muchísimos años Y después café Pero aquí El café sí El café eso es Y después una copia Pero aquí Y abajo en el restaurante De postre Hay arroz con leche Hay flan Hay tocino de cielo Hay tarta de turrón Hay tarta de trufa Hay tarta de chocolate Hay tarta de limón Hay muchísimas cosas Y luego fruta Que gracias a Dios En Mazarrón Tenemos de todo De todo ahí en Mazarrón De todo Fruta Verduras De todo El campo Y en el campo Se planta Y se cría de todo Y después A mirar al mar Con un chupito De licor Bueno Que le guste Sí Un chupito de licor Es digestivo Siempre Pero nada más Que sentarse En la terraza Y quedarse Después de comer Mirando al mar Es que eso es verdad Que es un privilegio Bueno Y no solamente eso Sino el respirar Ese olor Que tiene la playa Ese olor Agua de mar Ese olor Agua salada Eso nos rejuvenece A todos Querida Sí señor Bueno pues mire La enviamos un saludo Muy cordial Un abrazo a la familia Encantada Y cuando usted quiera Yo aquí estoy Mirando al mar Mirando al mar Soñando Y A veces Cuando miramos el mar No pensamos en nada Natividad Se nos va la Se nos distrae El mar es Un brujo Un brujo Un brujo Este es bruja El mar lo mires Cada cinco minutos Está de otra manera No está nunca igual No te cansas De 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 verlo Es una cosa Impresionante Se lo digo de verdad Cuantos pensamientos Han Nacido En las mentes De De tantas El mar El mar Es grande Es grande Pero es que Él es grandioso Claro que sí Por eso hay que cuidar El mar siempre Sí señor Efectivamente Natividad A sus pies Como siempre señora Encantada de estar Con vosotros Aquí estoy Mirando al mar Mirando al mar Adiós querida Adiós Adiós con la mano Adiós 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 Tocom 968 1557 Apartamentos En alquiler Por 210 euros Un mes O 155 euros Dos semanas De uno, dos o tres Dormitorios amueblados Dichia que perdí Yo sé que